Peacehood, latinos, let's go El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de porcé Dale, sonríe, dale, confíe, el cora frío lo rubíe, lo vivíe Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in the U2 private Balls in me calling it Big Sally Wonder when your score's when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they asking where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea and my position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas Conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa nada No pasa nada, hoy nada se queda a mitad Si tú me perrejas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Esta es la tuya y me la mía Hoy sé que tú llegas amanecida Let's go Enséñame los guintes, 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 guintes Enséñame los 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 guintes, 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 guintes Enséñame los guintes, 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 guintes Enséñame los guintes, 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 guintes